Hola a todos, soy Lorena Gómez y lo que os quiero pedir ante todo es que nos unamos más que nunca por esta nueva campaña, esta nueva ilusión que se llama Somos y que intentemos colaborar en lo máximo que podamos. Ya somos muchos los que estamos poniendo nuestro granito de arena. Yo personalmente, siempre que puedo participo en una ONG, me hace sentir bien el pensar que hay mucha gente que realmente nos necesita y sabiendo que les estamos apoyando, que les estamos ayudando, que cada vez somos más, pues les hacen muy, muy, muy felices. Así que solo os pido un poquito de tiempo, no cuesta absolutamente nada y seremos muchísimo, de verdad, creedme que seremos mucho más felices y nos sentiremos mejor. Un besito muy grande y somos todo el mundo.